Muchas gracias, Andrea. Vamos a dar paso a una entrevista en el estudio. Se encuentra con nosotros Juan Miguel Nava, él es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Por lo pronto vamos a hablar del tema de los aguinaldos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días, encantado de estar aquí. Gracias, Juan Miguel. Vamos a hablar de este tema de los aguinaldos que, bueno, pues, está por hacerse ya ley de que las empresas deben de pagar 30 días de aguinaldo a partir de prácticamente este año. ¿Qué falta? ¿Qué debe afinarse para que finalmente podamos ya tener esta ley? Claro que sí, te platico. Es una iniciativa que generará una modificación del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo con respecto a los aguinaldos. Es un proceso legislativo que en este momento, recién la fecha 28 de febrero fue aprobado por la Cámara de Senadores en su área de Comisión Laboral y de Seguridad Social, en donde en automático pasa a que se dé el siguiente paso a efecto de que se apruebe por la Cámara de Senadores y en su momento pasarla a diputados. ¿Quién propone esta ley? Básicamente incrementar, incrementar al doble el concepto de aguinaldo. Es decir, pasar de 15 días, que es en este momento, a 30. ¿Qué pasa entonces con las empresas que, pues a partir de ahora tienen ya tiempo para que el próximo mes de diciembre puedan cumplir finalmente con esta nueva ley? ¿Qué va a pasar con las empresas que no lo hagan? Fíjate que si llega a ser aprobado, que todo parece indicar que así será, es una disposición obligatoria. Por lo tanto, todos los patrones tendrán que cumplirlo. Los pequeños, los medianos, los grandes. Por lo tanto, hay que prepararse, hay que incluirlos ya en los presupuestos. Oye, Juan Miguel, es la organización que tú representas, los abogados de empresas. A partir de ahora van a tener que tener, pues, mucho más trabajo, ¿no? En ese sentido, finalmente también planificar estrategias para que finalmente, como mencionas, puedan ya cumplir con esta ley el próximo mes de diciembre. Iván, te platico. Nuestro colegio es un colegio de especialidad. Nosotros somos abogados de empresa. Esto significa que tenemos un vínculo muy estrecho con las empresas. Nuestros agremiados son abogados que forman parte de organizaciones patronales derivado a que forman parte de las empresas o asesoramos como externos a las empresas. Y siempre nos han distinguido por ser un colegio de abogados de alta especialidad. Por lo tanto, nosotros siempre fomentamos las buenas prácticas. Además, a nuestra membresía les damos actualización jurídica continua. No solamente jurídica, también tecnológica y tenemos cuestiones de ética, en donde siempre tratamos de estar a la altura de nuestras compañías que son patrones en este país. A los abogados, ¿qué mensaje les darías que están interesados, por qué no, en acercarse a ustedes? Por supuesto que sí. En ANA de Jalisco tenemos las puertas abiertas para todos los profesionistas en derecho que quieran sumarse a estar continuamente capacitándose en cuestiones jurídicas, tecnológicas, éticas y, por supuesto, el trabajo por bono. Es decir, regresar un poco a la sociedad de lo mucho que recibimos. Esto significa trabajo gratuito. Ahora, regresemos también un poco este tema, esta ley. ¿Cómo consideras que va a repercutir a los trabajadores que reciban este aumento? Pues mira, tengo que ser muy sincero. Nuestro país tenía varios años sin que hubiera una modificación en este concepto, en esta prestación. Alrededor de 48 años sin modificación. Entonces, 48 años sin que hubiera un incremento al respecto del aguinaldo. En algunos otros países ya existe este incremento, es decir, ya es al doble esta prestación. Por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, ellos ya tienen un incremento de esta prestación al doble. Por lo tanto, tal vez es algo que nuestros trabajadores ya era un adeudo con ellos. Efectivamente, el incrementarlo al doble representará un mayor beneficio para sus familias, un bienestar social, sin duda. Pero hay que pensar que esto también va a implicar cuestiones económicas en los patrones. Por lo tanto, ojalá que en algún momento también se pensara en dar algún apoyo, principalmente a los pequeños, a los medianos, para que puedan enfrentar estos incrementos, porque una vez que se apruebe, iniciará la vigencia al día siguiente en su publicación del Día Oficial de la Federación. O sea, no te darían un tiempo para prepararte. Hay que irse preparando ya. Claro, desde ahora ya en mes de marzo. Y que bueno, pues es una noticia para los trabajadores. Recordemos que también está otra propuesta de ley que todavía está ahí en, veremos el tema de las vacaciones. Entonces, tal parece que bueno, pues el tema del aguinaldo pues viene a ser ya finalmente pues una noticia muy buena para todos los trabajadores. Espera también con este tema, ¿no? De las vacaciones. Lo que se aproxima también como posibilidad es esta disminución de la jornada. Es decir, que se modifique de ser seis días por uno de descanso a que sean solo cinco por uno, por dos de descanso. Es decir, modificar de cuarenta y ocho horas semanales a cuarenta, cuarenta horas a la semana. Tiene razón, Juan Miguel. En este sentido, los abogados que deseen acercarse a ustedes, ¿hay algún tipo de requisito que ustedes estén solicitando para finalmente brindar esta información y apoyo? Claro que sí. Uno de los requisitos es que sean abogados que tengan que ver con la vida diaria de las empresas, ya sea que formen parte del departamento legal o que sean asesores externos de empresas. Obviamente ser de prestigio, tener una solvencia reconocida en cuestiones éticas y en cuestiones de desempeño profesional, cumplir una solicitud, hacer un llenado de requisitos, de documentos, así como contar con dos firmas de anadistas que formen parte ya de nuestro querido colegio. ¿A dónde pueden acudir para informes? Mira, te platico, Iván, somos un colegio nacional, es decir, tenemos presencia en toda la república. En este caso, yo tengo el honor de presidir ANA de Jalisco. Nuestras instalaciones están por aquí, Avenida Juárez, antes de llegar a Los Arcos. No sé si es posible mencionar algún centro comercial. Bueno, digamos que... Ah, que está acostado ahí el... Donde había un elefante enfrente. Ah, correcto, claro, que se ha caído en par de ocasiones. Ok, exacto. Exactamente. Muy bien, ahí, ¿algún teléfono? Sí, claro que sí, tres veces tres, ciento setenta, noventa y dos treinta y tres. Muy bien, Juan Miguel Nava, presidente de ANA de Jalisco, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, muchísimas gracias por estar en Noti 13 de la mañana. Al contrario, muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio. Hasta pronto.